¡Cómo está la presión y la tensión en el estadio, señor García! ¡Y usted, ya déjese de comer las uñas! ¡Lo falló! ¡El primer penal lo ha fallado! ¡Qué forma de desperdiciar! Si la pelota va entre los tres postes, habría vencido al portero. Pero la ejecución fue mala y salió desviada. ¡Gol! ¡El portero se fue al otro lado! ¡Gol! ¡Correcta ejecución! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. ¡Gol! ¡Por el medio del arco! ¡Gol! ¡Ha definido muy bien! ¡El guardameta lo detuvo! ¡Atajó el penal! ¡El muchacho no golpea nada mal a la pelota, pero el máximo mérito es del portero. ¡Espléndida atajada del guardameta detuvo el penal! ¡El portero jamás le quitó la vista al balón y nunca se dejó engañar por el delantero. ¡El disparo gol! ¡La metió y siguen vivos en el partido, señor García! ¡Puede ser el último penal, señor García! ¡El de la victoria! ¡Imagínese la cara del técnico! ¡Señor Martinón, el portero, parece mago, lee el pensamiento, sabía perfectamente a dónde ir la pelota. ¡Gol! ¡La puso a la derecha del guardameta! ¡Si falla, se acabó! ¡Así de sencillo! ¡Gol! ¡Ahí está el equipo! ¡Todavía tiene posibilidades! ¡Gol! ¡Tiró con calma y lo metió! ¡Este sí que está bajo presión absoluta! ¡Véanlo nada más! ¡Tiene las ojeras como las mías, señor García! ¡Tiene que notar! ¡Gol! ¡Fue por el centro! ¡Todo depende de él! ¡Está obligado a marcar para seguir con vida! ¡La falló! ¡Al fin y al cabo, señor García! ¡Ese penal decidió el resultado de este partido! ¡Hay que mantener la calma, la serenidad y no dejar que los nervios te traicionen! ¡Esa es la receta perfecta para la tanda de penales! ¡No hay nada más emocionante que ganar desde los tiros de penal! ¡Han de estar en el cielo con la victoria del día de hoy! ¡Nos vamos! ¡Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia! ¡Que tengan muy buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!